¡Canto para la gloria y honra de Dios! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Cristo vive! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Amar a Dios, generación ¿Cómo te voy a dejar? Todo lo que te pasa Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Es que mi joven la verdad Solo me puedes salvar a todas las manitas y no tienen la cara con Jesús en el hogar yo quiero ver yo quiero ver como Jesús me lo desea para Dios Señor de Dios como Jesús yo quiero ver yo quiero ver como Jesús amar a Dios tener a Dios como Jesús Dios Cristo vive aleluya 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 Hay un trigo de lugar, y el trigo de Dios va, y a la luz me encanta. Yo quiero ser, yo quiero ser, como Jesús, y el trigo de Dios va, y a la luz me encanta. Y el trigo de Dios va, y a la luz me encanta. Y el trigo de Dios va, y a la luz me encanta. Bendito es el nombre del Señor.